El cartel nos previene, tenga cuidado, puede haber víboras. Y realmente en este lugar tan inhóspito y lleno de pastizales por donde nos vamos transitando, es lo que se denomina la Reserva Natural de Punta Raza. Luego de pasar por el sendero de las víboras, vamos a ir al lugar donde están los cangrejales. Para eso debemos atravesar un pequeño puente precario y abajo vamos a ver toda la zona de pantanos anegadiza donde se desarrolla la vida de los cangrejos. Este lugar en la Reserva Natural de Punta Raza es muy lindo para venir a conocer. Así era la costa de este sitio desde hace muchos cientos de años y hoy se conserva tal cual. Gracias. Gracias.